La idea surge porque en nosotros la raíz de la empresa está en La Huerta, está aquí en Carabaña. Los restaurantes vinieron a posteriori como una prolongación de este proyecto de La Huerta y dada la circunstancia me reuní con el equipo, hablé con ellos durante este confinamiento que tuvimos mucho tiempo y al final me lanzaron ellos a dar ese empujón que nos hacía falta para montar aquí la experiencia gastronómica y traer a las personas que han visitado nuestros restaurantes y que compran nuestros productos acercarles la posibilidad de que visiten La Huerta, que desde que la fundamos no hemos dado esa posibilidad nunca, ahora sí, de venir durante estos tres meses de verano hasta septiembre con días limitados y con horarios limitados y con plazas limitadas para visitarla, pero bueno, es una cosa que nos hacía mucha ilusión. ¿Qué ramos de flores no más? ¿Qué rata? ¿Vegetar? ¿Súper bonito? Luego las arreglamos allí. Bueno, pues la propuesta aquí en Huerta de Carabaña para estos meses de verano es venir un poco al origen, de donde parte todo, de la empresa familiar Huerta de Carabaña, entonces venimos aquí para este producto, estas verduras que recogemos todos los días y es un poco, pues esto, hacer un menú con este producto y que la gente pueda ver de dónde viene y disfrutar de ello en los platos que elaboramos aquí. Y luego esa parte que veis ahí es nuestra colección privada, es la colección de tomates, donde tenemos 68 variedades distintas, variedades rústicas, todas ellas seleccionadas y cuidadas por nosotros y que todos los años nos encargamos de plantarlas para volverlas a recolectar y ver cuál nos gusta más al año siguiente plantarlas. Es un trabajo genético fundamental. Esto en el mundo de los vegetales a día de hoy ha desaparecido, porque ya todo el mundo compra las semillas en una casa de semillas. Pero claro, evidentemente no son iguales, porque son semillas híbridas. Bueno, la propuesta gastronómica no es vegetariana, pero es muy vegetal. Tiene un alto contenido vegetal, tres platos de la carta, o sea, los tres primeros platos del menú son 100% vegetales con algo de proteína, pero 100% vegetales. Y luego tenemos un principal de proteína animal que intentamos que sea un cordero, en este caso de raza colmonadeña, que es la raza autóctona de aquí de la Comunidad de Madrid, que todavía queda un ganadero que hace esta raza. Y lo hacemos a un estilo, que es un estilo que se llama cordero burdunchi, que es un estilo vasco, pero que viene de un origen argentino, que es el origen de asar los corderos a la cruz durante tres horas muy lentamente, con unas brasas muy pequeñitas para que se ase. Aquí tenemos un kale que cogemos todas las mañanas y todas las tardes para elaborar un plato con esta verdura que mezclamos también con acelga roja, un poquito de acedera en crudo y hacemos un jugo de verduras con puerro, zanahoria, cebolla, patata y luego hacemos un guiño, una proteína animal que es un poco de jamón ibérico, unas dascas de jamón ibérico y con esas terminamos el plato. Que es uno de los que elaboraremos para este menú. Con tres pistas. Oído, estamos con ella, estamos con los tres pistas. Y unos huevos con pistas para un mes. Bueno, venir a comer es casi la parte del final, que es la parte de la degustación de los productos de la huerta. Lo que fomentamos es que dentro de un horario, entre mañanas aproximadamente a la una y por las tardes aproximadamente a las ocho, pues vengan, visiten un poquito la huerta, la pasen con total libertad, vean, se acerquen, toquen los productos, cojan los productos que hay en el huerto, los vean, lo que quieran lo prueben y luego pasen a sentarse a ese menú degustación de productos de aquí donde llevan pues esos tres platitos y esa parte de carne. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!